¿Qué tal? Muy buenas noches. En este momento nos encontramos sobre la calle Vina Amparo a su cruce con Platino, esto en el municipio de Guadalajara, donde se acaba de registrar la agresión a balazos en contra de un hombre de aproximadamente 30 a 35 años de edad. El mismo presenta cuatro impactos en cráneo. Ya paramédicos acaban de confirmar el deceso de esta persona. Ahora, elementos de la policía del municipio cuentan con el acordonamiento para hacer el resguardo de los indicios y la búsqueda de los presuntos responsables. Le repetimos nuevamente, esto es sobre Vina Amparo a su cruce con Platino en el municipio de Guadalajara. El cuerpo de la víctima quedó en un mercado, quedó en un mercado. La agresión fue directa, a decir de policías fue directa, de los causantes hasta el momento no se tiene algún dato ya personal de elementos de la policía del municipio. Se encuentran realizando el rondín en la zona para ver si pueden dar con el paradero del responsable. Hasta aquí mi reporte, que tengan una excelente noche. Yo me despido, soy Arturo Vásquez para Reporte Ciudadano. Gracias por ver el video.